Yo le preguntaría a Petro, si en un eventual gobierno, si llega un pedido de extradición de piedad a Córdoba, senadora, que hiciste elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmarías esa extradición? ¿La extraditarías? Sí. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien, y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco en esta recta final, que posiblemente el 29 de mayo nos ponga una nueva jeta presidencial, y esperando que sea esa jeta la de Gustavo Petro, porque por eso es que no tengo voz, por estar arengando allá en la Plaza Bolívar, Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta, y vamos a vivir sabroso, hijueputa. Pero antes de todo hay que decir que un presidente inútil, el que tenemos actualmente, salió en todos los medios internacionales asegurando que si él se lanzaba nuevamente a las elecciones presidenciales, este pueblo que ha sufrido tanto, lo iba a reelegir. Y yo sí tengo que decirle a este señor que me presente el dealer que le está vendiendo ese pegante, para metérmelo yo también, y no tener que asumir esta realidad tan hijueputa que es Colombia. Porque a este señor no lo quieren ni en la casa de su madre, pues, porque a este señor nadie se lo aguanta, y lo único que queremos los colombianos es que se largue ya, y que nunca más vuelva por acá, hijueputa, ni a comer fritanga. Que se vaya a montar una banda de covers con Marvel, y giren el mundo entero con una guitarra y con un parlante, y que por favor nos dejen en paz, se lo suplico hermano. ¿O será que es que en este país los colombianos tienen ganas de que el sueldo mínimo no alcance pa' un culo, de que el mercado esté carísimo, de que el dólar esté altísimo, de que tengamos la inflación más alta, y que cada tres días exista una masacre en Colombia, pues. Oye, ¿no es este vergajo? ¿Quién le está suministrando ese popper? ¿Quién le está dando ese tusi? Para que salgan semejantes viajes a decir semejantes atorrancias, pues. Como si en Colombia no hubiéramos tenido cuatro años del peor gobierno en la historia de este país, y como si la gente que salió a marchar lo hizo, pues, por deporte. Hay que recordarle a este bellaco que en su gobierno se despilfarró plata, que da miedo, pues. Y que mientras la gente se estaba muriendo de hambre por allá en el 2020, está comprando aviones de lujos para el fiscal, helicópteros innecesarios para la policía, y armando a toda esa gente que después salió a azotarnos y a darnos durísimo durante el paro nacional. Hay que también recordarle al reelegido, al renacido este, que aquí en Colombia tiene 80% de desaprobación. Y que esos hongos que se está metiendo, mijo, lo único que hacen es sumergirlo a usted en su realidad, pero a nosotros no. Y que nosotros sí somos conscientes de que no lo queremos volver a ver nunca más aquí. Y con todo el respeto le digo, ¡lárguese! En el mismo avión en donde llevabas a toda su familia a fiestas en Panaca, ¡lárguese de aquí! Vaya y pida trabajo en otro lado, y por favor déjenos en paz, que aquí no lo queremos. Y en esa maleta llévese a Marbel, llévese a Polo Polo, llévese a María Fernanda Cabal, y llévese a todas esas catajarrias uribistas que aquí no queremos ni necesitamos más. Por favor, se lo pido desde Notiparaco, ¡váyase! ¡Váyase! Y esperamos que con toda la plata que ya se embolsilló y se va robando de este país, le alcance para vivir toda su vida. Con esa pensión vitalicia que tenemos que pagarle nosotros los colombianos, se acuerde que aquí no hizo un culo y que vaya por una finca a sembrar arracacha y yuca y tráigala para acá venderla porque también servimos para estar exportando lo que ya tenemos acá. Aquí este bus que está acá está dando 10k para que hagan una reunión fico. Vamos a ver la mayoría de personas. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Fico o Petro? Petro. ¿Va solamente por los 10k? Claro, y entonces... Vamos por los 10k y ya. ¿Para los 10k y más más? Listo, están dando 10 lucas para que hagan, 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 hagan multos. Y mientras todo esto ocurre en este país, se empieza a hablar de que se van a robar las elecciones presidenciales porque todas las encuestas las lidera el candidato que al establecimiento no le gusta. Y ese candidato es el señor Gustavo Petro Urrego. Y entonces, ¿qué nos están metiendo? Que el señor Alexander Vega, registrador general de la nación, tiene investigaciones y que con lo que pasó en las elecciones pasadas no hay garantías y que entonces hay que suspender las elecciones presidenciales. Y desde el uribismo ya empiezan a gritar que las suspendan, que las suspendan. Ahí sí que las quiten porque la única manera de que Gustavo Petro no gane es que lo maten como están acostumbrados en este país o es que suspendan las elecciones o directamente que se las roben como siempre han hecho. Pero resulta que es que el pueblo ya no se va a aguantar semejante mierdero. Ya no estamos en 1970 como cuando el papá Andrés Pastrana quitó la luz y cuando volvió la luz ya había ganado las elecciones y vamos a salir emberracados si es que nos las van a quitar. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, investiguen a Alexander Vega y lo van a investigar apenas ahora, ¿no? Como por arte de magia. Hay que decir que Alexander Vega no llegó ahí por mérito propio ni llegó por ser un hombre iluminado o el segundo hombre más inteligente de este país o porque hizo una carrera agotadora y merecedora de estar ahí. No, señor. A este señor lo pusieron ahí el clanchar directamente para hacerles favores. Entonces, ¿adivinen a quién? Pues al clanchar que tiene una platica invertida en el candidato del clanchar que termina siendo el candidato del uribismo, que termina siendo el candidato del cartel de Medellín, que termina siendo el candidato de la oficina de Envigado. O sea, todos los bandidos reunidos cayéndole a la ficha que pusieron ahí simplemente para robarse las elecciones. Pero como ahora no hay forma de robarse las elecciones, entonces va a tocar suspenderlas, pues, y aplazarlas en lo que podría ser un golpe de Estado en este país. Pero como aquí tampoco se puede hablar de golpe de Estado porque está en la democracia más antigua del continente y aquí la gente puede opinar y expresarse y aquí los youtubers pueden salir a decir sus barrabasadas. Y claro, ¿cómo no? Es que uno abre la jeta aquí siendo consciente de que va a tener consecuencias graves y además después de abrir la jeta le toca a uno irse a meter debajo de la cama para que no le vaya a pasar nada en este país y le toca también salir con gafas, con gorra y con bigote falso para que no lo reconozcan. Porque es que aquí para perseguir gente sí es que no son buenos, ¿no? Porque es que aquí para perseguir opositores y líderes sociales y youtubers y activistas son buenos pero para de verdad coger y encanar a los que verdaderamente le hacen daño a este país pues ahí sí no existe, ¿no? La justicia en Colombia y sale el mismo presidente Duque a gritarle al mundo el clan del Golfo no existe y a mí me van a reelegir otra vez y yo sí me quiero meter un pericado de esos averiguos para dónde es que me va a llevar para salir a decirle aquí yo soy el mejor youtuber del planeta y no existe Luisito Comunica y no existe nadie el mejor soy yo ¿Qué cuentos? ¿Qué cuentos de Wally Opina? ¿Y qué cuentos de Beto Corallo? Yo soy el mejor Entonces estamos ante un escenario verdaderamente delicado, ¿no? En donde doña María Fernanda Cabal experta en meter fake news y en vender mentiras como problemas políticos y en estar hablando de comunismo y castrochavismo sin ni siquiera ya misma saber quién es y en estar ubicándose por allá en la Unión Soviética sin la Unión Soviética siquiera existir ya está empezando a agitar las redes sociales y a vendernos el miedo ese que tenemos todos los que queremos que el país cambie y es el de vamos a aplazar las elecciones con el único fin de que no gane Gustavo Petro que es el candidato que ha llenado todas las plazas mientras van embalentonando y empinando a un viejo que se tintura el pelo y que sale a decir que va a regalar su sueldo pues el de presidente como si esto fuera un hijo de puta yindeis de colegio o como si estas fueran las elecciones de la caseta comunal de la unidad del barrio donde usted vive en donde el que va a ganar le promete que van a hacer piscina sin recursos y sin nada y no que vamos a hacer una piscina y a lo último termina trayendo una piscina inflable y la pone ahí en el parqueadero para que se metan los hijos de la gente que está rentada de trabajar esa es la táctica del uribismo jugar a dos bandas porque ya Fajardo se quemó Fajardo al que no le gusta ir a los debates y entonces nos meten por un lado a Fico y por otro lado al señor Rodolfo Loicueputedo y le doy en la cara a Hernández que no se ha montado en una tarima ni para insultar a nadie este señor no va a debates no llena plazas ni absolutamente nada pero ahí lo van encumbrando y si los resultados que ellos quieren no se dan el 29 de mayo entonces para afuera para afuera al registrador y suspendemos las elecciones porque aquí no vamos a dejar ganar mamertos ni izquierdistas ni vamos a dejar que este pueblo se eduque ni vamos a dejar que la gente que tiene hambre coma ni vamos a dejar que el desempleado trabaje aquí tenemos que tener a la gente enferma tenemos que tener a la gente con hambre y tenemos que tener a la gente con miedo porque así es que gobernamos nosotros para después vender seguridad democrática fracrim y seguir viviendo el petróleo y sabroso pero viviendo sabroso los oligarcas los aristócratas los gamonales los hacendados y los banqueros no se meta usted con la plata de los dueños del país ni se le ocurra darle darle progreso a estos mamertos muertos de hambre ni se le ocurra pues y para terminar este notifaraco pues hay que hablar de la cantidad de debates excesivos que han hecho en donde uno ya parece que debiera una telenovela repetida por allá de RCN como cuando ponen Pedro el escamoso otra vez o los reyes para rellenar ahí y ganar rating apunta de lo mismo de siempre que es lo que le gusta al colombiano hay que decir que a Petro si le toca ser muy tolerante y tener mucha paciencia para aguantarse a este par de estúpidos que no tienen argumentos que no tienen absolutamente nada más que ir a sacar chismes allá y a decir mentiras ¿no? y el mismo cuento de siempre que Petro le va a robar las pensiones a la gente que Petro va a convertir al país en Venezuela que Petro va a invitar a Maduro a su posesión presidencial y unas barbaridades que hijo de puta uno dice hermano pero ¿para qué está Vicky Dávila ahí? ¿cuánto es que más le van a pagar a la señora para seguir atizando el terror en Colombia? pero lo más triste de esto es que el señor Fajardo que cada día se quema más hay que decirle polo polo Fajardo porque he quemado este derraco y afanando allá no que me quiero ir ay no yo ya me quiero ir sáquenme de aquí es que mire que no tengo tiempo mañana tengo que levantarme a seguir durmiendo tengo que montar en bicicleta mañana ay no es que no no sé qué hacer mañana es que Dios mío bendito acabe en esta mierda ya que a mí no me gusta hacer nada como si no supiéramos los colombianos ya que usted es un vendehumo que no tiene propuestas y que no inspira absolutamente nada como dijo en el debate y el otro es el señor Fico ¿no? que a falta de conocimiento y con una carencia evidente de profundidad le toca entonces decirle a Petro que él va a convertir a Colombia en Venezuela y que él sí va a traer la pobreza a este país y que él se está robando las pensiones cuando Petro le contesta a este par de descarados cínicos entonces empiezan a decir ay sí el de las cuentas con los cuentos ay sí el retórico ay sí el que más sabe pues claro vida hijueputa si le sale a alguien con argumentos a un par de descerebrados pues qué más van a decir ¿no? eso es como ir a usted a hablarle de notas musicales armonía ritmo y melodía a Marbel una señora que la pasa haciendo mímicas en las tarimas en donde se presenta una señora que el único que sabe esforzar la voz para ver si logra cantar como Elenita Vargas uno no puede poner a un marrano a tocar el piano hermano y eso se trata en los debates en Colombia esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorrea también rogándoles que por fin llegue el 29 de mayo y se acabe esa desazón y esa desesperanza tan infecuta que hemos tenido siempre en este país y al señor Iván Duque le digo aquí nadie lo quiere reelegir ni su madre mijo no olviden activar la campanita y suscribirse a este canal muchas gracias a mi comunidad de Patreon muchas gracias a todos los que duran el Paypal muchas gracias a los que están activos en el Super Chat y muchas gracias a todos absolutamente todos los que sostienen este canal el canal de los que queremos vivir sabroso ¿Usted sabe que está viendo una cosa mal hecha se traban empresas varias ¿A usted quién le dijo que tenía que cargar esa publicidad? Nadie señor ¿Por convencimiento propio? ¿Usted sabe que es ilegal usted está me grabando? Muy ilegal vea esta niña tiene pegado en su carrito de empresas varias esta publicidad esto sí es ilegal en el barrio La Guacatala 2 Muchas gracias a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon sin ustedes definitivamente este proyecto no podría seguir funcionando a ustedes mis abrazos y mis más profundos respetos y a las personas que se quieran vincular bienvenidos todos absolutamente todos caben en Notiparaco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!